En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, y la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad, con su familia y con todos los que siguieron su camino. Queridos telespectadores, la paz y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. En el programa de hoy vamos a ver una aleya, la última del capítulo de la caverna, donde Dios glorificado sea, dice En la traducción que sería En este capítulo, después de contar la historia de la gente de la caverna, Edu Al-Garab, A petición de los hombres y especialmente de aquellos que han tratado su mensaje de falsedad, Dios ordena a su profeta que les diga a los idolatras Que él, el profeta, soy un solo mortal similar A vosotros lo que os dije fue una revelación de mi Señor Si no lo creéis, que alguien de vosotros traiga algo parecido Y os repito que vuestro Dios es un solo Dios Os llamo a su adoración Aquel que anhela su encuentro, es decir, su perdón Su recompensa y gracia Que realice buenas obras de acuerdo con las enseñanzas de Dios Y no asocie a nadie ni nada en la adoración de su Señor Glorificado sea Los hadithes relacionados con este tema son muchos Pero vamos a limitarnos a este Donde Taús Ibn Qaisen informó que un hombre vino a buscar Al mensajero de Dios, la paz sea con él Y le dijo Oh mensajero de Dios, hago buenas obras notables Que solo quiero conocer a Dios Pero al mismo tiempo quiero que los hombres lo sepan también El profeta, la paz sea con él, no le contestó Y este versículo se le fue revelado inmediatamente Quien, por lo tanto, espera encontrarse con su Señor Que realice buenas obras y no asocie en su adoración a nadie más En cuanto a la asociación, el profeta, la paz sea con él Advirtió a su comunidad contra ella De hecho, el imam Ahmed informa que Shaddad Ibn Auz lloró un día Y le preguntaron por qué lloraba Y respondió Por lo que escuché del mensajero de Dios, la paz sea con él Le escuché decir lo siguiente Lo que temo por mi comunidad es la asociación y el deseo latente Le preguntaron ¿Regresará tu comunidad a la idolatría? Sí, respondió el profeta la paz sea con él No adorarán ningún sol, ni luna, ni piedra, ni ídolo Pero realizarán sus actos de adoración por vanidad Y para ser vistos por los hombres Es decir, la gente En cuanto al deseo latente Puede ser que a uno de ellos que ayune Le surja un cierto deseo y luego rompa su ayuno El hadith narrado por Ahmed Ibn Majah Entonces, lo que teme el profeta Para la comunidad Es que la gente vuelva a la idolatría Pero no como ya conocida antaño Sino que idolatría De que la gente En vez de realizar sus obras Y su caridad Y todos los actos de fe Buscando la faz de Allah Sino buscar la gracia de la gente O para alardear a la gente Abu Sa'id Fudala ibn Abu'l Ansari Que fue uno de los compañeros del profeta La paz sea con él Había oído al mensajero de Dios La paz sea con él Que dijo Cuando Dios reunirá a los primeros Y a los últimos En un día del cual no hay duda Un anunciador clamará Quienquiera que haya hecho una obra para Dios Asociando a otro con él Vaya y busque su recompensa De ese otro Porque Dios es el más digno de ser adorado Que los asociadores Un hadith narrado por Ahmed Ibn Majah Y termidí También Anasim Malik Que Dios esté complacido con él Informó que el mensajero de Dios La paz sea con él Dijo Cuando las obras de Dios Perdón Cuando las obras de los hijos de Adán Sean expuestas ante Dios Alabado sea En el día del juicio En libros sellados Dios dirá a los ángeles Aceptad esto Y rechazad esto Los ángeles exclamarán Señor Por Dios no hemos visto Sino el bien de él O sea de este hombre Él responderá Estas obras se hicieron Para complacer a alguien Que no sea yo O sea alguien otro Hoy solo aceptaré Los trabajos que se han hecho Para mi satisfacción O las obras Que se han hecho Para mi satisfacción Reportado por Al-Hafid Abu Bakr al-Bazar Por lo tanto Cuando uno realiza obras Siempre tiene que buscar La complacencia de Allah Y no la complacencia De los mortales Porque al fin y al cabo Es Dios quien nos juzgará En el día del juicio Hasta aquí llega Nuestra ley de hoy Pedimos a Allah Altísimo Que acepte nuestras obras Y que nos haga De los piadosos Muchas gracias Y la paz Sea con todos ustedes ¡Gracias!